Amigos de Periódico Central, buenas noches, nos encontramos ya transmitiendo en una pues una noche más con ustedes a raíz de esta COVID dos mil diecinueve, prácticamente hay noticias, distintas nuevas noticias con relación a qué es lo que está preparando el gobierno del estado de Puebla para pues afrontar esta crisis hoy el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta da a conocer informes de cómo podría ser o cuál es este nuevo plan que está presentando prácticamente para que los poblanos podamos enfrentar la crisis, ese es uno de los temas que vamos a tener hoy en la noche y también cuáles son y cuántos son los nuevos casos de COVID diecinueve en la entidad que pues prácticamente están sumando trece casos positivos este domingo, este pues domingo prácticamente de Pascua que 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 estas festividades no se llevaron a cabo como usualmente esperábamos y todo este fin de semana ustedes lo vieron, notaron seguramente en lugar de un sábado de gloria como usualmente lo podíamos notar, pues tuvimos balnearios cerrados, tuvimos espacios públicos cerrados, hubo solamente pues algunos parques que están abiertos en la ciudad de Puebla, y pues vamos a empezar con la información, les decíamos que prácticamente el este día hubo varias noticias, hubo información fuerte de parte del gobierno del estado, hoy por lo menos la Secretaría de Salud, como les decíamos, notificó que al corte de este día, pues prácticamente en el estado de Puebla ya se tienen trece pruebas más positivas por COVID diecinueve y en un acumulado se tienen doscientos cincuenta y siete casos positivos, este hasta el momento, pues recordemos que tenemos por lo menos veinticuatro decesos, según ha confirmado el gobierno del estado, mientras que pues el gobierno federal solamente tiene reportados de estos veinticuatro solo a veinte, hay acuérdense un desfase usualmente entre las cifras que presentan un día el gobierno del estado y la federación más tarde pues tiene usualmente datos que no han corroborado, que no se han cerrado digamos, y a veces tenemos disparidad en estos decesos, entonces mientras el gobierno del estado está reportando veinticuatro muertes en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, perdón, pues en el gobierno federal se tienen veinticuatro casos por lo menos. El panorama nacional pues también está complicado, tenemos cuatro mil seiscientos sesenta y un casos confirmados, prácticamente ocho mil ocho mil seiscientos noventa y siete casos sospechosos y pues han dado un total de veintiún mil novecientos cuarenta y tres negativos. Las muertes a nivel nacional prácticamente sí se están elevando, tenemos ya dos cientos noventa y seis muertos en todo el país, estamos a nada de llegar a los trescientos decesos en esta contingencia del covid diecinueve por este tema del coronavirus y pues prácticamente el gobierno de Puebla ha tomado decisiones fuertes con relación a que en breve pues se sumarán a la lista nuevos hospitales para atender en específico este tema. Hoy pues hubo una rueda de prensa que fue bastante esperada porque ya algunos sectores sobre todo los empresarios de Puebla habían solicitado una postura con relación a pues al tema económico al gobernador de Puebla y hoy ya hubo una primera respuesta. Dice Martínez Vivero Gio sería bueno que ejercieran su periodismo más responsable y dejara de separar tanto a la sociedad poblana. Perdón, no entiendo tu comentario a que viene Gio, pero si nos puedes explicar cómo es que separamos a la sociedad poblana. Nosotros estamos tratando de informar y dar a conocer los casos que están ocurriendo. Les decíamos Barbosa aceptó pues prácticamente que en este en el estado de Puebla hay cada vez más contagios y por lo menos van a haber 12 12 hospitales en específico de COVID-19, 12 hospitales que van a ser nombrados así y que se van a especializar solamente en estos casos. ¿Por qué? Porque sabemos que el sistema de servicios de salud en Puebla y pues prácticamente en todo el país nos tomó, le tomó de sorpresa esta contingencia y pues en este momento es muy muy complicado que se puedan atender a todos los pacientes que se pueden generar debido a que se espera que en cualquier momento haya algún algún momento un despunte a un mayor de muertes, aunque prácticamente estamos por llegar a los 300 casos en el estado. Dice León Puebla, ¿qué pasó con el nene consentido? Iba a ser obligatorio el uso de cubrebocas. Pues recordemos que iba a haber un decreto, la rueda pasada, una de las ruedas de prensa pasadas, el gobernador planteó esta posibilidad. Hay varios decretos que se están dando a conocer el día de hoy, todavía no se confirma en qué sentido va a ser la obligatoriedad esta del uso del cubrebocas, pero sí, de entrada, pues sí lo tenemos que estar utilizando, bueno, cuando salimos de casa, colocárnoslo correctamente, porque hoy también los secretarios del gobierno del estado que estuvieron dando su rueda de prensa en la mañana, dieron una muy mala imagen porque no estaban utilizando correctamente el cubrebocas. Recuerden en Periódico Central, en Página Negra y en Revista Rayas, todos los medios que pueden encontrar en Facebook de Periódico Central, vienen incluso hasta infografías de cómo colocarse correctamente el cubrebocas y pues recuerden que siempre va así bien colocado porque mucha gente lo está usando prácticamente o de gargantilla o como vimos hoy, algunos funcionarios públicos lo estaban manejando incluso debajo de la nariz y pues hay que usarlo correctamente, ¿no? Buenas noches, ¿qué puede decir los hospitales que serán del sector salud? Pues les decíamos que por lo menos después de estos temas, estos hospitales que van a ser del sector salud del estado de Puebla, pues van a tener en específico esta especialidad o se va a buscar que se tengan digamos 12 y los que hagan falta, según dice el gobernador de Puebla, la pues prácticamente de qué se va a adoptar de estos hospitales, según lo decía el gobernador, pues Puebla se encuentra en uno de los, bueno, sabemos que es uno de los estados con más casos, entonces hay que especializar algunas de estas clínicas en específico y tendría que ser o generarse un sistema de salud fuerte por el número, fuerte número de contagios que existen, ¿no? Prácticamente son 12, 12 los nuevos hospitales que tendrían que generarse para esto, algunos entrarían desde esta categoría que son reconvertidos, acuérdense que había ya cierta estructura del sistema de salud en Puebla, ya teníamos esas, bueno, que son estos centros de salud ampliados que había en algunas zonas y que iniciaron con el gobierno de Rafael Moreno Valle, pero se van a reconvertir para generarse un hospital especializado en el tratamiento de el coronavirus que, bueno, es este malestar que está provocando la pandemia a nivel nacional, dice, sí, úsenlo antes de que lo decreten, aquí ya hay mil contagiados y 20 muertos en mi condado, Paisac, New Jersey, bueno, gracias a Tavo Rom que está escribiéndonos desde Nueva Jersey, exactamente, Nueva Jersey, Nueva York, me parece que también el área de Connecticut, otros, otros estados que están, digamos, en el oeste de Estados Unidos, tienen bastante problema de de estos casos, tenemos por lo menos las zonas de Nueva York, que es el epicentro a nivel ya internacional de casos y no sólo eso, por lo menos si tenemos un número alto de poblanos registrados en esa zona, si mal no recuerdo, 26 casos aproximadamente de poblanos que han muerto por coronavirus y por favor hagamos caso a las comunidades internacionales que están viendo, pues prácticamente estamos viendo con una semana, unos días de antelación, que es lo que están tratando de hacer y pues por ejemplo España, hoy en la madrugada, hoy en la mañana más bien acá en ya para ya para México, se estaba informando que España iba a terminar para algunos sectores en específico, su cuarentena y era solamente para el tema de industriales y trabajadores de ciertas áreas, a los ya ya prácticamente la cuarentena para ellos ya no iba a existir, pero seguía para el amplio pues el número de vecinos, de pobladores, perdón, de España, que si van a mantenerse todavía en cuarentena y pues es todavía muy muy complicado el caso en otros países. Hola, buenas noches del mundo, anda por ahí circulando una nota en el sentido de que el presidente manifestó que se puede levantar la cuarentena por el 10 de mayo, ¿qué tan de cierto es? Bueno, primero, vamos, primero lo primero, revisemos nuestras fuentes de información, esta información fue a través de un medio de comunicación oficial, fue a través de un medio de comunicación formal, digamos, no fue una cadena de WhatsApp, chequemos ese dato porque sí había una mención del secretario, del subsecretario de salud, López Gatell, que especificaba que era muy probable que la primera o segunda semana de mayo continuara la propia cuarentena. Acuérdense, hubo una mención en específico de que la curva de contagios y también la de muertes por coincidente, podría alcanzar un tope bastante, bueno, un alza bastante grande para la última semana de abril, primera semana de mayo. Entonces, en ese sentido, con relación a lo que mencionaba López Gatell, sería bastante complicado que si nosotros llegamos a cierto pico a finales de abril, principios de mayo, en la segunda semana de mayo se diera por levantada la cuarentena, sería yo creo que muy complicado, por eso revisen bien las fuentes de información que consultan o que pasan estos datos, usualmente se usa mucho, se usa mucho WhatsApp, se usa mucho Facebook y la gente lo estaría planteando seguramente por estas vías, entonces hay que primero confirmar, dice Gaby Estrada, sería una locura, probablemente sí sería una locura levantar la cuarentena tan pronto, digamos que el primer mes que nosotros vamos a tener en cuarentena, este abril de cuarentena formal, pues prácticamente nos faltan dos semanas, casi tres, prácticamente muchos, muchos mexicanos, antes de que empezara abril, ya habían iniciado su cuarentena, su propio aislamiento, porque el gobierno federal no había tomado las mismas medidas y preocupaba incluso que el mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tomara medidas serias, por lo que mucha gente empezó, muchas empresas empezaron a tomar el propio aislamiento, ellos generaron, digamos, este auto aislamiento y ya llevamos, bueno, en muchos casos, por lo menos en el caso de la empresa de periódico central, unas semanas antes, muchas semanas antes de que iniciara abril, ya lo habíamos tomado esa decisión y, pues, prácticamente llevamos ya, llevamos para los dos meses, ¿no? Pero la primer, el primer mes de cuarentena formal declarado por el gobierno federal es todo abril, vamos a ver qué pasa con mayo, por lo menos muchos vuelos, según nos estaban informando, gente que trabaja en aerolíneas y en otros, en otros espacios migratorios, están cancelando también vuelos y algunos trámites de los primeros, las primeras dos semanas de mayo, entonces, esto no es información oficial, todavía no hay una confirmación desde el gobierno federal, pero yo les recomendaría que no nos hicieran ilusiones para mayo, primera y segunda semana, no sabemos, aún es muy incierto, locura es un país sin producir, sí, Salvador Valverde, en efecto, coincido contigo, pero también hay que cuidar mucho de la gente que produce, te recomendaría que buscara su información, por ejemplo, de medios en Europa y, por ejemplo, en la región de Italia, donde se concentraba la industria, fue la que nunca paró, pero fue la que tuvo más muertes en el sur de Italia, entonces, hay que ser también bien, bien responsables con relación a lo que podemos plantear desde las empresas, desde el gobierno del estado, porque puede haber decisiones muy fuertes que después puedan provocar algún problema para la población, algún contagio masivo, entonces, bueno, pasa como en Corea, que ya hay recontagios, cuando ya estaban considerando que también estaban saliendo de esta crisis, ¿no? Dice, no lo tomen a juego, por favor, dice Tavo Rom, que está desde Nueva Jersey conectado, muchas gracias por conectarte con Periódico Central, no lo tomen a juego, por favor, aquí uno para ir a comprar algo, para comer, tiene uno que llevar guantes y tapabocas y es por decreto del estado, no va a tardar seguramente el decreto en gobierno de Puebla. Oye, sigue llegando gente de Estados Unidos a sus comunidades, en algunos casos sí, no hay todavía vuelos en Estados Unidos, recordemos, no sabemos realmente cuál es, cuál ha sido la vía, si han entrado por la frontera norte por Tijuana, pero sí, el gobierno de Estados Unidos ya había cancelado ciertos vuelos y ya no había servicios de aeropuertos en la mayoría de los estados de los Estados Unidos, hay que tener también, el gobierno del estado estaba diciendo que, por ejemplo, la repatriación de muchos, de mucha gente que venía de Estados Unidos no ha sido posible precisamente por esto y también incluso la repatriación incluso de cuerpos, ¿no? O más bien de cenizas, porque todavía no hay pues la seguridad de que pueda hacerse esto sin contagios o evitando contagios, entonces todavía vamos a ver cómo se dan las cosas, dice Belclancy y todavía López Obrador dice que el 10 de mayo quiere levantar la cuarentena, bueno, eso sería pues el planteamiento del gobierno federal, pero vamos a ver también qué dicen las instituciones de salud, tenemos también la Organización Mundial de la Salud y las recomendaciones que tendría que dar la propia Secretaría de Salud en Puebla, porque pues, digo perdón, en el país, porque no necesariamente, y lo hemos visto, el presidente de la república tiene al 100% la razón, dice Rogelio Cervantes, en el aeropuerto de la Ciudad de México no hay nada de vigilancia, bueno, eso lo sabemos desde un inicio de la contingencia, no había posibilidad o no había la capacidad de parte del gobierno federal para poner una revisión de vuelo tras vuelo para identificar posibles casos, ojo Edmundo, en el municipio de San Gregorio, Edson, pasa de rumor a que llegaron algunos migrantes y el ayuntamiento no toma cartas en el asunto, vamos a revisar esto, este, también tendremos que revisar qué es lo que se necesitaría hacer, o sea, qué necesitaría hacer el gobierno del municipio de San Gregorio, Edson, porque también no le puedes negar la llegada a los migrantes al municipio, más bien tendrían que revisar quizá cuál es su condición de salud, pero no podemos cancelar nada de este tipo, dice Paola Sosa, hola mundo, ¿sabes si hubo decretos sobre las colegiaturas? Todavía no, les decíamos, la información que tenemos hoy fue varios movimientos que hizo suspensiones en el económico del gobierno del estado, hola Carmen González que ya está conectada, miren, básicamente la, hubo un plan de reactivación económica para el gobierno del estado, todavía no se tiene, digamos, información de qué es lo que va a pasar, había un anuncio, lo dijo en una rueda de prensa el gobernador Luis Miguel de Barbosa, que era muy probable que emitiera un decreto para que hubiera un descuento, un descanso para las, los casos de las escuelas privadas, pero esto no se ha publicado, hoy lo que dan a conocer es que para disminuir el impacto de esa crisis económica a causa de la pandemia, pues se ha generado ya varias dinámicas y el gobierno del estado va a hacer varias derogaciones de, en específico del cobro de varios de los impuestos, como el impuesto de la, el impuesto sobre la nómina y el impuesto sobre el hospedaje y el de sorteos. Hoy se realizó una fuerte conferencia de prensa en la mañana alrededor del mediodía, que ya estaba anunciada y se estaba esperando por parte, pues, de los medios de comunicación, porque el gobierno del estado había anunciado este tipo de derogaciones y en esta estuvo acompañado prácticamente de todo el gabinete económico del gobierno del estado, estuvo la secretaria de planeación y finanzas, María Teresa Castro Corzo, quien dio a conocer que dentro de los estímulos que se darán, está el apoyo del 100% del pago del impuesto sobre la nómina para las microempresas. ¿A qué vamos? Que las empresas con 1 a 10 empleados en el periodo del mes a abril de diciembre, perdón, del mes de abril a diciembre de este 2020, va a haber un estímulo, el cual va a ser prácticamente el descuento del 100% del pago de su impuesto sobre la nómina, pero estamos hablando sólo de empresas de 1 a 10 trabajadores. En el caso de pequeñas empresas, que son las que se consideran que tienen 11 a 50 trabajadores, se va a dar un apoyo de 50% solamente en el pago del impuesto del mes de abril a septiembre. Entonces, ojo, toda esta información la pueden encontrar en www.periódicocentral.com. Si ustedes identifican a su empresa, revisen cuál va a ser su beneficio, el beneficio al que van a poder tener y otro más es que las medianas empresas que tienen más de 51 empleados, se les va a dar un apoyo con el diferimiento del pago del impuesto hasta el mes de julio. Entonces, lo que va a ser abril, mayo, pues lo pueden pagar hasta julio. Entonces, va a haber forma de, digamos, tener este tema. El impuesto de la realización de juegos con apuestas y sorteos también será suspendido en lo que resta de todo el 2020, fue otro de los datos que dieron a conocer y también se deroga el impuesto sobre el hospedaje para algunas de estas empresas turísticas, sobre todo hoteles, que tienen que pagar este impuesto sobre el hospedaje. Entonces, prácticamente tenemos estos, estos, pues apoyos que está anunciando por ahora el gobierno del estado. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta de los, pues sobre todo de los empresarios, de las cúpulas empresariales, para saber qué es lo que piensan sobre estos apoyos, estas derogaciones y otra de las cosas que también dio a conocer, ojo, que esto nos, nos, prácticamente nos, nos incumbe a todos los, los poblanos que pagamos estos servicios. También vamos a, van a posponer, desde gobierno del estado, se pospone hasta septiembre, el pago de tenencia, el pago de control vehicular y el pago del reemplacamiento. Entonces, tenemos un momentito más para respirar. Si tenemos alguna bronca, algún, alguna torón con este tema de el COVID-19 que ha estado provocando, pues muchos, muchas molestias, sobre todo temas, inseguridades en el tema económico a, a muchos poblanos, pues prácticamente vamos a poder pagarlo hasta septiembre, tanto el control vehicular como el reemplacamiento y el pago de tenencia debido a la emergencia sanitaria nacional de este, pues de esta pandemia. Entonces, vamos a esperar a ver qué es lo que se puede, a, qué se puede hacer, si va a haber algún otro apoyo, pero por lo menos esto es lo que anuncia hoy el gobierno del estado de Puebla y como les decíamos, también hay un anuncio que está dando a conocer que también nos puede dejar bastante tranquilos a los poblanos y es que según la Secretaría de Desarrollo y Rural Ana Laura Altamirano, pues se van a apoyar o se van a mantener apoyos para la infraestructura, equipamiento y material genético del sector agropecuario y acuícola y se tiene por lo menos, pues asegurado que el abasto de alimentos estén, pues prácticamente se tenga producción y exportación en el estado. Entonces, tendremos prácticamente garantizado el abasto de alimentos en el estado de Puebla, según lo que se ha dado a conocer también en esta rueda de prensa de hoy en la mañana, que considero ha sido una de las más importantes, yo creo que deja tranquilos a algunos, vamos a ver qué pasa con los empresarios, como les digo, si es básicamente algo que pueda apoyar o no, pero pues por lo menos es un estímulo que el gobierno del estado está anunciando hoy. Por cierto, vamos a, si hay usted, si ha habido por ahí entre los reportes, no solamente en los reportes por COVID, sino una segunda pues emergencia nacional que está habiendo y es la de la, del sarampeón, por favor, pueden acudir a a prácticamente a vacunarse porque esta ante la emergencia pues sanitaria del COVID también se ha generado este temor porque los poblanos también contraigan sarampión y rubeola y pues según nos están comentando pues enfermeras que están al tanto de esta campaña de vacunación, han acudido bastantes poblanos a solicitar tanto la vacuna de sarampión como la vacuna de la rubeola porque creen que pues también les va a ayudar para el COVID. Acuérdense que no tenemos todavía una cura, esto es todavía un albur prácticamente, el COVID-19 no tiene todavía una cura anunciada, no hay una vacuna, pero los poblanos han estado creyendo que pues inyectándose en contra de, bueno, la vacuna del sarampión y la vacuna de la rubeola podrían contener o generar pues digamos los anticuerpos necesarios para el COVID, todavía no hay. Entonces también tratemos de no provocar desabasto en algunos de estos insumos porque usualmente cuando nosotros salimos a correr por, a preguntar por estos temas, por ejemplo, vamos a dejar a gente que sí lo necesite sin estos medicamentos. Dice Taborrom, es muchísima la gente que ya esté infectada, si fuera ese el caso tardarían mucho para que la gente lo obtuviera exacto. Si puede, solo guarda la sana distancia entre uno a tres metros. Dice Belclancy, no es mejor condonar estos dos meses de impuestos, digo, hablaría bien del gobierno del estado, pues ya están las medidas que acaban de anunciar. Esos son, pero gobierno del estado, acuérdense, que ve por los impuestos estatales, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pueden derogar? Estos son los casos que los que puede derogar impuestos de SAT, del sistema de, pues, tributario, de administración tributaria, pues, del gobierno federal, no le compete directamente al gobierno del estado, eso lo tiene que indicar directamente el gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, y pues hasta el momento no ha habido ningún tipo de condonación de impuestos, por lo menos a nivel nacional. Los impuestos se siguen teniendo que pagar el IVA y todos estos se tienen que seguir, seguir pagando porque son de origen federal. No confundamos con los pagos que se pueden hacer en lo estatal a los federales. Dice Roberto Guzmán, mi hermano trabaja en la Secretaría de Gobernación y no hay medidas de protección. Aún siguen exponiendo a personal del contagio. Fíjate que, Roberto, muchas gracias por este mensaje y ojalá nos pudieras hacer llegar algunas fotografías de cómo están trabajando, porque hay algunas dependencias que no están cuidando a sus trabajadores. Hay también áreas que no están necesariamente cuidando a sus trabajadores. Hay empresas que no están cuidando a su gente. Entonces, nosotros hemos estado publicando, pues, en medida de lo posible, los casos en donde algunas empresas se han pasado de lanza en estos casos. Hemos publicado también temas, pues, algunos, sobre todo, de personas que no necesariamente les han confirmado que están infectadas, pero ya murieron. Entonces, nosotros tenemos un buzón en Periódico Central, en Página Negra y en Revista Rayas, que pueden utilizar ustedes para la denuncia anónima. Nosotros en ningún momento revelamos nuestras fuentes y si tienen algún tipo de queja, por favor, escríbanla, publiquenla, mándenos fotos, regálenos un poco de la información que ustedes han visto que está mal o lo que está pasando en sus hospitales. Y eso es bastante útil porque nosotros lo que podemos hacer es publicar una nota como con su versión de los hechos y pedir algún tipo de respuesta tanto al Instituto Mexicano del Seguro Social como a la Secretaría de Salud, al Gobierno del Estado, al Gobierno Federal. Entonces, ya saben, es muy, muy, este, es muy posible que ustedes puedan regalarnos esta información y salir publicada en Periódico Central. Por ejemplo, así ha pasado con algunos casos. Hoy tuvimos, por ejemplo, el caso de una trabajadora asignada a la planta de lavado ubicada en Metepec, que, pues, fue confirmado el caso desde el Instituto Mexicano del Seguro Social que había fallecido en el Hospital de la Margarita tras adquirir coronavirus. Este caso, pues, fue uno de los que, lo que, de los que nos llegó y el caso de Sandra Luz es bastante, pues, no quiero decir emblemático, pero sí es lamentable porque ella estaba trabajando en el área de procesamiento de ropa contaminada. Entonces, ella trabaja en una planta de lavado en la que, pues, ingresa toda la ropa contaminada en los hospitales y al parecer de ahí, de esa ropa, de trabajar lavando esta ropa, es que se contamina y, pues, fallece por coronavirus. Ahí lo contrae y fallece después. Entonces, prácticamente, estamos teniendo estos casos, este tipo de casos. Entonces, por favor, si tuvieran alguna denuncia anónima, nosotros la estamos publicando, estamos preguntando con ella en las ruedas de prensa diarias que hace el gobierno del estado y, por eso, pues, es probable que nosotros les podamos ayudar a los familiares para confirmar qué es lo que está pasando con sus casos, como ha pasado en otros temas. La semana pasada, por ahí, andaba conectada la compañera Carmen González. Ella se encontró a la mamá de un joven a quien no le estaban dando respuesta porque, al parecer, había fallecido de coronavirus, pero después el gobierno del estado, pues, confirma que realmente su caso había sido por un tema de VIH, tenía VIH y había fallecido por otras causas. Entonces, podemos aclarar esas dudas. Puede seguir, puede seguir todo esto precisamente y podemos darle apoyo y seguimiento a las familias, ¿no? Dice, oye, el mundo del personal de CFE está saliendo a trabajar. Los he visto tomar lecturas y o están en los postes, al igual que Telmex y Totalplay. Exacto, bueno, pues, hay muchas empresas internacionales, sobre todo, y como bien dices, CFE, que siguen haciendo, pues, la toma de, digamos, de las medidas, de los medidores, para saber cuánto, pues, cobrarnos con los meses, ¿no? El tema es que he visto también por ahí publicaciones incluso donde han dejado recados para decirles que, por favor, no les corten la luz porque no saben cuándo van a poderlo pagar. La gente está muy preocupada por esto y eso también es de preocuparse. Si las empresas no sabemos la CFE, qué va a hacer en específico, o cómo está cuidando a sus trabajadores, pero si hay empresas privadas como Telmex y Totalplay que siguen llevando a sus trabajadores. Hay muchas, muchas, incluso armadoras y, pues, empresas que se encuentran ligadas a Volkswagen y que trabajan en esta zona industrial que incluso, pues, han advertido que a los trabajadores no los van a mandar a sus casas a menos de que ellos lo piden y si lo piden van a ser enviados solamente con la mitad del pago. Entonces, hay mucha gente que ha decidido quedarse trabajando con tal de mantener el 100% de su pago, pues, a costa también de su salud. Entonces, solamente nos toca a nosotros, pues, tomar las propias medidas. Mira, aquí está Alfonso Velázquez Vargas. Saludos. Trabajo en FFT y me hicieron firmar horas negativas en mi trabajo para reponerlas el regreso. ¿Qué puedo hacer? Pues, hasta el momento, la Secretaría de Trabajo menciona que supuestamente esto se puede denunciar. Hay algunos números, vamos a buscarlos por ahí. Me comprometo a pasar el dato de cómo denunciarlo específicamente a la Secretaría del Trabajo porque sí están haciendo esto o, como les decíamos, de lo contrario, pues, no asistir al trabajo, hacerlo no presencial y pagarles la mitad. Pero el tema es complicado para algunas empresas. Entonces, hay que informarnos bien con las autoridades estatales o federales, en específico de cada uno de los casos. Dice Víctor Flores, tu fuente, por favor. Ah, es el tema, si mal no recuerdo, el tema del Universal. El Universal, pues, ya publicó lo que dijo el gobierno, o el bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrado, que para el 10, pues, prácticamente ya vamos a tener libre la cuarentena. Esto está por verse porque recordemos, una cosa puede decir nuestro presidente de la República, que se ha equivocado en varios temas, no necesariamente es alguien, hemos visto cuáles, de repente, sus orientaciones en sus preguntas y en sus respuestas, y no necesariamente es alguien, es alguien muy acertado, ¿eh? Entonces, hay que especificar y esperar a ver qué dice la Organización Mundial de la Salud primero, y después, cuáles son las recomendaciones al gobierno de la República, y tres, qué es lo que dice la Secretaría de Salud, porque, les digo, lo que comentó López Gatell, el subsecretario de Salud, contradeciría entonces, a lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrado, obviamente, pues, es el presidente de la República, seguramente tendrá alguna, alguna información privilegiada, esperemos, ojalá, y si se pueda levantar la cuarentena para el 10 de mayo, pero no tenemos nada confirmado, o por lo menos, hasta el momento, en teoría, tenemos solamente el mes de abril como cuarentena, entonces, hasta ahí vamos con la información, todavía no tenemos una fecha formal de cuándo se levante, y un anuncio o decreto formal que dé el gobierno federal, hasta el momento solamente es una declaración, que pues ha salido y ha circulado en medios de comunicación, pero no tenemos nada más, les decíamos que, pues, prácticamente el cierre de casos hasta hoy, en Puebla, pues, siguen siendo 24 las personas que fallecieron por coronavirus, de el total de los casos, y pues, vamos a esperar y vamos a seguir pendientes, mañana a las nueve de la mañana seguramente tendremos la información del gobierno del estado con relación a qué es lo que pasa en Puebla y cuál es la nueva actualización de casos, hemos tenido en promedio entre 15 y 18 casos de un día para otro en los que se van sumando con relación a contagios, entonces, por favor, cuídense mucho, ya saben cuáles son las recomendaciones, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que utilizar cubrebocas, tenemos que seguir desinfectando prácticamente todo, lavarnos mucho las manos, no tocarnos la cara, hacer, pues, prácticamente esta recomendación, seguir con la sana distancia, y pues, ya sabemos, ¿no? Vamos a seguir les informando, sigan por favor pendientes de todas las publicaciones que sigue haciendo Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas, nosotros seguimos trabajando, seguimos usando el hashtag quédate en casa, nos seguimos quedando en casa y salimos por lo mínimo, pero también seguimos trabajando para llevarles a ustedes más y más información y pues seguir pendientes de cómo vamos a salir todos juntos de esta pandemia, estamos ahora en justo en este momento a punto de iniciar o estamos esperando, si no es que ya estamos en el pico de mayores números de contagios, porque pues prácticamente les deseamos que estamos llegando prácticamente a los cuatro mil contagios a nivel nacional, entonces hay que, hay que estar muy pendientes de esta, de la información y sobre todo tomar elecciones y decisiones que sean certeras para la salud de ustedes y su familia, por favor, sigan pendientes, ya saben, mi cuenta de Twitter es arroba mundo Velázquez, me encuentran en Facebook por la fanpage mundo Velázquez o también estoy en Twitter, pueden localizar el Twitter de Página Negra que es arroba Página Negra MX, está también el de Central Puebla, arroba Central Puebla, ahí están pues prácticamente toda la información, dice Tania Flores, papá que amigo, lo que estamos viendo en las dos, en las clínicas, dos, cuáles clínicas, dos, o las dos clínicas, pero bueno, gracias a toda la gente que está conectada, vamos a seguir pendientes, pueden encontrar en mis redes sociales, en las redes sociales de Periódico Central también la información que ha circulado por los últimos casos, los últimos contagios y los últimos decesos que esperemos pues se puedan contener en lo más posible, lo más antes posible. Muchas gracias por todo, buenas noches, bonito domingo y que tengan un excelente inicio de semana.